Colegio El Jargal Máin Júliné Cámara Acción Soy José Guillermo Sánchez, el director de Colegio El Jargal Y voy a presentar la actividad que hacemos en nuestro centro en relación con Mindfulness La necesidad de la utilización del Mindfulness en nuestro centro Surgió a raíz del incremento del número de alumnado con trastorno por déficit de atención y hiperactividad Que fue llegando al centro que estaba incluso medicado Pues a partir de aquí nos propusimos utilizar nuevas metodologías Que fueran más motivadoras, más naturales para los niños Y que pudieran utilizar en su vida diaria y en cualquier situación En la que tuvieran algún conflicto o su control fuera más difícil Con la práctica del Mindfulness nos planteamos varios objetivos Entre ellos el primer objetivo era conseguir que el profesorado del centro Adquiriera mayor formación en el uso de estas técnicas en sus aulas Para atender mejor a la diversidad, sobre todo el alumnado con TDH Además también así conseguíamos introducir prácticas más innovadoras y más atractivas Y a través de estas prácticas los profesores conseguimos Primero centrar nuestra atención, ser capaces también de controlar el estrés Y conseguir captar mejor la atención de nuestros alumnos Por otra parte también otro objetivo es que nuestros alumnos aprendan a relajarse, a calmarse, a respirar A estar más concentrados, a mejorar la autoestima y con todo ello en general a mejorar la convivencia del centro Cuando practico Mindfulness mi fuego interior se calma y empieza a brotar el agua de la tranquilidad Cabría destacar que todo el profesorado se encuentra ya formado para realizar estas actividades Se muestra muy satisfecho con los resultados que tiene con los alumnos Ha mejorado la convivencia en el aula Las aulas en general tienen un ambiente de mayor calma Por otro lado también respecto al alumnado, los alumnados se han repasado cuestionarios El alumnado ha tenido mejores resultados en las áreas observadas que han sido lengua, matemáticas e inglés Y sobre todo a nivel muy significativo ha mejorado el aspecto de adaptación al aula de los chiquillos con dificultades de atención Serían los aspectos más significativos Además también el profesorado tiene ya un abanico mucho más amplio de recursos para utilizar en el aula Y en cualquier momento todos ellos están preparados y formados para realizar una actividad de Mindfulness adaptada al momento real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!